Como cada año, ambas imágenes procesionaron a hombros de los integrantes de la cofradía de la Barriade y estuvieron acompañados por los cortejos de la feria, así como por numerosos vecinos. Entre los participantes se contaban el teniente de alcalde delegado de fiestas, José Antonio Rojas, y los miembros de la comisión de fiestas encabezados por su presidente, Francisco Sampalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!